La palabra prosumidor significa aquel agricultor que produce y acorta la distancia entre el productor y el consumidor. Para ello es muy importante que ellos aprendan a ser agricultores, empresarios, productores de forraje para convertirse en agricultores, empresarios, productores de carne y leche. Lo que puedes hacer con tu mano es una integralidad entre usted, el suelo, el pasto, el riego, el sistema de riego y el ganado, el vacuno o el bovino. Aprender a ser agricultor en un pedazo, en un área determinada, es evaluar que usted puede sembrar, que usted puede producir comida. Y la clave es producir más comida en menos área para mayor rentabilidad, más comida en menos área para mayor producción, más comida en menos área para mayor productividad, rentabilidad y usted sea competitivo con sostenibilidad. ¿Qué significa? Si tú no eres capaz de tecnificarte en un hectárea para que tienes 100, si tú no eres capaz de invertir en 2.500 metros cuadrados, que es un cuarto de hectárea, porque la hectárea son 10.000 metros cuadrados, ¿cómo vas a invertir en otros 2.500 metros cuadrados, en otros 2.500 metros cuadrados y en otros 2.500 metros cuadrados? Lo que significa es que la inversión que vas a proyectar en 2.500 metros cuadrados debe tener tasa interna de retorno entre 120 y 150 días. La plata que estás invirtiendo en jornales, en riegos, en enmiendas, en gánico y en semilla, en 2.500 metros cuadrados la debes de recuperar entre 120 y 150 días. Si lo logras, ya tienes una base de preinversión para proyectar una inversión a corto plazo en otros 2.500 metros cuadrados. Ya me dan el plazo en otros 2 cuadrantes de 2.500 metros cuadrados. Tierra, Paz, Paz y Seguridad Internacional.